La diversidad y asistimientos en el territorio nacional lo posicionan entre los principales mejores de minerales en el mundo. Como bien mencionó Armando al principio, Grupo México cayó 11% la semana pasada y Peñoles casi un poquito más de 10%. Sin embargo, las caídas fuertes fueron el jueves, la semana pasada, Peñoles cayó alrededor de 8%, mientras que Grupo México casi 6%. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El jueves pasado, 23 de junio de 2022, hizo pública la noticia de que el mayor productor de plata en el mundo, que es Ferez Nillo, pagó en 2021 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alrededor de 370 millones de dólares. Entonces, para crecer la unidad, 370 es aproximadamente el triple de lo que pagó en el año 2020. Si quieres dar a la siguiente, Armando, por favor. Bueno, esto salió después de que el martes el SAT informara que entre 2016 y 2019 el sector minero en su conjunto, evadió una cantidad de impuestos importante. Entonces, ¿qué fue lo que se dio? Esta afirmación se dio en un estudio realizado. Y el rango de tiempo que se utilizó para este paper, el rango de tiempo que se utilizó en este estudio fue del 2015 al, perdón, del 2016 al 2019, por lo que estas prácticas de posible evasión de impuestos podrían, este, remontarse mucho antes. Entonces, este, si quieres darle a la siguiente, Armando, por favor. Este, una más, por favor. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que se dijo en este estudio? Se menciona que el sector en general tiene una baja participación en recaudación tributaria. Y esto es, lo hacen en comparación de su contribución al Producto Interno Bruto. Entonces, como se puede ver, estos datos fueron de, entre 2015 y 2020, la participación del subsector de minerales metálicos y no metálicos en términos de PIB, durante el periodo de 2015 a 2020, fue del 1%, mientras que la recaudación fiscal fue tan solo, este, bueno, contribuyó solamente el 0.3% del total nacional. Entonces, a partir de aquí, esto, este, este estudio como que empieza. Y, bueno, para, este, en este trabajo se explora una estrategia en la que se presume que las empresas mineras aplican para reducir el gasto, este, el pago de contribuciones fiscales. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son las estrategias, perdón? Para reducir el pago de contribuciones fiscales. Realmente lo que, lo que se cree que se hace es disfrazar inversiones como gastos. O, bueno, reclasificación de gastos para poder aumentar sus deducciones. Si quieres darle a la siguiente, Armando, ahí es donde se lo puse. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que se hizo? Para analizar esta posible evasión, se utilizó información, este, tanto de datos de las declaraciones anuales como del dictamen presentado por los grandes contribuyentes en los ejercicios de, desde 2016 hasta 2019, del subsector de minería, este, de minerales metálicos y no metálicos, y del subsector de servicios relacionados con la extracción de minerales. Entonces, bueno, este, es, este, más o menos lo que se buscó. Y al final, a lo que, a lo que concluyeron fue que el monto de evasión estimado de, de este estudio ascendió a 19, a 19 mil millones de pesos para los cuatro años, este, analizados. Entonces, para realizar una comparativa, se utilizó la de recaudación reportada al Servicio de Administración Tributaria, derivada de grandes contribuyentes, bueno, esto sin, sin incluir a Pemex, durante el mismo periodo del análisis, y estos ingresos ascendieron a 59 mil millones de pesos. O sea, aquí lo que queremos decir es que la evasión estimada que, del, del sector minero, este, bueno, de los contribuyentes, este, del sector minero, representó un poco más del 32% de lo recaudado. O sea, básicamente, aquí lo que estoy diciendo es, este, que, de lo que se, de lo que se ha recaudado, el 32% de traza en este estudio. Entonces, este, bueno, en una nota, en una nota que leímos, este, José Luis Gallegos Barraza, presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, este, mencionó que la interpretación de estos movimientos puede ser variada dependiendo de quién lo evalúe. Por supuesto, este, si quiere, en sus palabras, este, dice, hablando de interpretación de normas fiscales, son muy sujetas a interpretación porque no son suficientemente claras, porque para el fisco puede estar todo mal, mientras que para las empresas sus cuentas están bien, sin una alusión de impuestos. Entonces, a lo que quiero llegar con esta frase es, realmente, este, las empresas no estaban buscando evadir impuestos, sino que era una práctica que se, que se buscaba, que se hacía desde hace, quién sabe, cuándo tiempo. Sin embargo, este, Félix Nillo decidió no, no seguir participando en esta práctica de, de, que se pudiera, que se pudiese malinterpretar a una evasión de impuestos. Sin embargo, este, aquí podríamos, este, aquí podríamos concluir que, este, si bien estas prácticas podrían acabar en este, en este sector, esto también implicaría estimar una mayor tasa de impuestos para el, para este sector de minería, por lo que creemos que esto va a afectar a las evaluaciones en largo plazo.